Hola tía, pues esta es un recorrido por la casa para que te mejores rápido. Bueno, pues aquí detrás está la casa. Allá arriba ven las abejas. Hay ahorita ocho nidos de abejitas melipones, que son esas. Son abejitas nativas, son muy distintas de las que conocemos. O sea, la casa tiene, le pusimos esta galerita para reuniones o así, para comer, tomarnos una cerveza de vez en cuando. Ahí trabajo también, a veces. Algunas cosas, algunas plantas de la casa. Tengo un árbol de higos, una polmerita, un arbolito. Ramatinaja se llama, que se lo ponen a los altares de Día de Muertos por acá. Mira, allí, esta es la florecita del café. Esas son las florecitas del café. Y aquí, mira, tengo unos tomatitos que están buenos. Ya mañana igual los saco para hacer salsa. O a ver, ¿qué hacemos con ellos? Aquí hay unas calabazas que estoy sembrando. Mi árbol de naranjas, que voy a tener unas cuantas, pero ya no están muy buenas ahorita. Bueno, vamos a entrar aquí al invernadero. Los almárcigos que voy haciendo, unas lechugas y unas acelgas que voy sembrando. Estas ya tienen tiempo que las sembré, pero que no me las comí, pues, esperando sacarles semillas que ahí vienen. Acelgas, mostazas. Y atrás unos brócolis. Ahí sembré un poco de cilantro, que apenas viene. Y tomates, que es lo que estoy sembrando dentro del invernadero ahorita. Esas son las plantitas y ahí les vienen las flores ya a los tomates. Ahí están sus florecitas. Y ahí tengo otras plantas sembradas, mira. Más tomates, chiles jalapeños, lechugas. Otras lechuguitas nuevas que estoy sembrando. De ese lado hay unos telites rojos. Y ahí sembró una planta de tomate, unas plantas de tomate verde, a ver si... Ahí sembró unos pepinos, que no se van a dar dentro del invernadero porque no les van a llegar las abejas para polinizarlos. A ver si sí jalan una planta de fresa, que por ahí tiene una fresita, una o dos fresitas, a ver. Ahí se ve. Ahí está. Una fresa, chiquita. Y por aquí están los animales. Aquí está el guajolote. La totola. Mis gallinas negras. Unos conejos. Estos ya están. Ya nos los vamos a comer. Yo creo que la semana que viene, uno o dos. Es una de las hembras reproductoras. Y son unos chiquitos que no tenía un macho y me apreciaron un macho de esos de orejas gachas y salieron así con sus orejas agachadas. Agachadas. Y es el conejote macho y el otro conejote. Esa es la granja junto con los pollos. Una gallina pelona Ese va el Invernadero por fuera